qué tal amigos para el día de hoy como ya leyeron el título vamos a usar la carga bueno el modo compartir cargas sin cables para este caso estoy usando el samsung galaxy s 20 f este pero esto es para cualquier equipo que pueda contener ese modo que es el compartir cargas sin cable y aquí el dispositivo vamos a compartir para este caso vamos a usar un samsung galaxy s 7 vamos a este dispositivo y hermoso dispositivo la verdad ya está un poquito acabado pero nos sigue dejando de ser un hermoso equipo entonces esto lo voy a poner por acá y vamos a activar el modo del samsung galaxy s 20 a esta entendemos y nos dice junta el centro de la parte posterior de tu teléfono con la parte posterior del otro dispositivo apenas nosotros acercamos miren nos sale y nos dice consulta de unificaciones para ver entonces si nos vamos para el otro lado y nos dice cargando de forma inalámbrica ahí se dan cuenta 55% aproximadamente una hora 35 para completar vamos a ver si nos vamos a ver si nos vamos a ver si nos vamos a sacar otra vez el equipo para que lo puedan notar juntamos y ahí está se dan cuenta cargando de forma inalámbrica entonces amigos se dieron cuenta lo chévere que lo inusual que y creo que este puede cargar puede cargar cualquier dispositivo claro que que tenga que el otro dispositivo tenga la disponibilidad no que sea compatible con carga inalámbrica así que eso fue todo por el vídeo si te gustó dale like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo bye bye